Hola a todos, estamos en Medina Zafric y hoy vamos a jugar desde el castillo hasta conseguir a Matilda, desde el primer castillo hasta el jardín de Matilda, se llama Miguel. Si es que se preguntan un golpe rara, es que me acabo de inventar, ya no tengo mucho cuidado. No, 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 no. Un garrote. 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 ah no, no le puse el choc no importa porque rodea con un tanque tiene muchísima vida como le bajaron al choc ahi esta muerto aqui tenemos el príncipe porky como nos dejaron el choc no, porque no puse el choc no, porque no puse el choc y no mas van a tocar la red asi que... muerto muerto vamos a hacer el primer pastillo ahora dejamos hasta... iba a seguir hasta el jardín de Matilda pero vamos a volver eso lo vamos a dejar por la próxima ya que en esto nada mas de unos cuantos números mas ya esta el siguiente seria... ya seria muy largo y pues tenemos ya seguimos el video voy a bajar a uno el siguiente esta en... esta aqui que es donde esta aqui voy a bajar un poco voy a bajar un poco y el wardian esta vamos a comprar tambien el rayo voy a bajar un poco voy a bajar un poco y que voy a bajar un poco y que voy a bajar un poco y el pueblo rayo si da muy poquito daño y el pueblo rayo pero osea le dispelea el daño ese salio cada uno de ataque nooo casi nooo casi uy el del todo era aqui ehh pero antes tenemos que ir con tres si queremos curarnos pasamos entonces aqui yo voy a comprar estos que tenemos que hacer primero estos escudos de este choc que pues conviene mucho porque pues el choc es uno de los que no tiene mucho oido y pues no nos salio nada no nos deja repetir tirada y ya no me gusta que nos tengamos que relajar pero al menos si sirve porque puedo comprar el otro el otro escudo ese de red es porque si re necesitan uuuh una nueva un nuevo escudo porque si lo tengo desde el primer episodio vamos a hacer vamos a hacer este escudo y espero que no salgan tres estrellas por ejemplo un nuevo escudo ahí esta y vamos a hacer otra vez el descubre shock porque recordamos que no salio sin nada y tambien tengo una version hackeada si que tengo la version hackeada donde cada vez que compro algo o uso algo hay veces que se me gaste se me añade vamos a descartar esta y pues ya vamos ah cierto como se me voy a ir ya vamos a comprar algo ups voy a comprar unas cuentas hoy y pues si como ven se me estan añadiendo y ahora si vamos a comprar las clases y pues vamos a hacer la siguiente batalla tampoco hay que olvidar esto que la vamos a cambiarnos a nuestro paladín y el pangrotron ya que el ilusinista no se me gustan de hacer clases asi que tambien este si se preguntan porque lo tengo hackeado es que porque en este juego es muy dificil farmear monas de oro si es posible si es posible pero osea pues pero en esperar farmear este muchisimas monedas y la unica forma de conseguirlo es en el calendario y pues en el calendario pues a veces no a veces no podemos todos los días asi que asi que a veces nos saltamos algunos días y pues no podemos tener esos que y que 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 El día de hoy va a estar muy largo Y no quiero hacer videos largos No nos dejó No nos dejó Y no lo tenemos Está bien, haremos una última batalla Con el guardia, petro e ilusionista Pues por qué no No soy muy fan del ilusionista Porque hace que caiga muy poquita Nada más el 30% de los danos reciclados No tiene tabú Debe haber traído el pájaro de rayos Depende de que les dan así, ¿no? Vamos a poner en el choc Y pues aquí tenemos un nuevo nivel Y pues hasta aquí queda el episodio Espero que les haya gustado Adiós